Buen día, inicio agradeciendo a la Universidad de San Buenaventura y las demás instituciones que se han aliado para este evento y traigo también el mensaje, aunque pues aquí está nuestra decana de la facultad, la hermana Lurberi Chaverra, de nuestra Universidad Católica de Manizales, institución donde nos desempeñamos y estamos participando de manera muy alegre aquí en este evento. Mi formación es en Administración Educativa y Administración Pública, tanto del pregrado como del posgrado. Desde mi formación entonces es lo que yo hago, docencia, investigación y dirección en esos temas. Por lo tanto, desde allí procuraré suscitar la conversación desde esta reflexión que he preparado para ustedes, que de alguna manera hace parte de las conversaciones de los grupos de investigación en los que estamos trabajando. Uno de ellos es el Grupo de Investigación Alfa de la Universidad Católica de Manizales, que tiene una línea de investigación en educación y desarrollo local. Entonces el tema que he preparado para ustedes hace parte de las discusiones, de las reflexiones del grupo en materia de esta línea. Y el otro grupo, del cual soy director, el Grupo Orión, es el Grupo de la Escuela Superior de Administración Pública, que está preocupado por el tema de la gestión pública y el desarrollo territorial. En el primer grupo y la primera línea que les he enunciado, pues hacemos parte de las discusiones de la maestría en educación, una maestría ya de 14 años. y en el segundo grupo en la línea, entonces, tenemos que ver con la formación de servidores públicos, concejales, alcaldes, estudiantes, líderes de comunidad, sobre todo a nivel de las regiones, en nuestro departamento de Cáceres. Para este ejercicio que considero de suprima importancia porque es una conversación, yo he perdido mucho ya el estilo de la cátedra magistral y la conferencia. Cada vez me parece que si uno tiene la oportunidad de auscultar niveles de formación, de ir de alguna manera trasegando la experiencia en el saber, en el conocimiento, en los diferentes roles que la sociedad, la familia y las instituciones le otorgan a una persona en el trasegar por este mundo, va indicando de una manera muy agradable que es mejor conversar, es mejor hacer círculos de gestas, círculos de conversación, que dictar conferencias o hacer ponencias. Yo me siento entonces acá un maestro con muchísimas ganas de conversar con ustedes acerca de este tema, que considero que es espinoso porque el nicho epistemológico y disciplinar de la gestión del conocimiento pues está en la economía del conocimiento. En tanto, cuando nos aventuramos a hablar de este tema o a reflexionar de este tema, es bien importante para las audiencias expresar desde dónde, desde dónde se va a abordar la conversación, primero para no crear expectativas y segundo para enrutar y focalizar y sacarle más disfrute cuando uno focaliza intereses de conocimiento. Ustedes ven ahí en el título una triada, gestas es la gestión de conocimiento. Esa triada que es sencillamente un término en complejidad, complejidad aquí es un pensar de manera relacionada y relacionante como es el mundo de hoy, fruto del fenómeno globalizador que no se agota en un término económico, sino que convoca el conjunto de interacciones permanentes en que se mueve el planeta en estos tiempos presentes. Y ese es el signo que está allí en diagonal, nos está indicando que hay relaciones y relacionamientos. Por lo tanto, no podemos hablar aparte de gesta como si fuera un nominalismo que encontraríamos en el diccionario, un término que encontraríamos en el diccionario, o gestión de conocimiento que encontraríamos en el corpus de conocimiento, en el marco teórico de la gestión del conocimiento y de la economía del conocimiento, sino que vamos y venimos, el pensamiento va y viene, el pensamiento conversa. Así como inicialmente podemos estar tomando el término gesta, rápido encontramos los relacionamientos con la gestión del conocimiento, por eso hago claridad de la manera como se escribe el título. Y precisamente es esta, y no primero gestión, porque la educación, perdón, la gestión educativa convoca un sujeto de formación y conocimiento. Yo creo que ese es un asunto que lo vamos a ir develando en la conversación y ojalá es de las experiencias que ustedes empiecen a significar y resignificar, movidas un poco por la reflexión que estoy suscitando. Por eso es gesta. Un sujeto de formación y conocimiento, gestor educativo. Gestor educativo. Entonces aquí tenemos cabida todos los sujetos ciudadanos. No nos vamos a refirir únicamente a aquellos estudiosos de la administración o la gestión en sus niveles de licenciatura, especialización o otros estudios de posgrado o cursos de educación continua alrededor del asunto que los va cualificando para ejercer un rol y me refiero a lo que hemos denominado en la nomenclatura de gestión de personal en el sistema educativo como cuerpo, directivo o administrativo únicamente. La gesta convoca todos los sujetos de formación y conocimiento. Convoca el sujeto ciudadano. Hace gesta de su aprendizaje el estudiante. Hace gesta de su misión formadora el padre de familia. Hace gesta del currículo el docente. Hace gesta del currículo los gobiernos. Hacen gesta del currículo los ciudadanos. Entonces aquí el término es más amplio porque convoca un asunto perfilador de un sistema educativo democrático. Todos tenemos palabra cuando hablamos de gesta, de conocimiento. Por lo tanto la primera diapositiva que tenemos al frente nos está diciendo mirando con distintas lentes. Claro, porque como estamos convocando el sujeto de formación y conocimiento es el sujeto el que dispone, decide y lanza la mirada situando su lente singular, plural, diversa. Si hiciéramos el ejercicio en este momento y nos preguntásemos cuál es nuestra comprensión sobre gestión educativa desde nuestro rol de ciudadano ciudadano maestro, ciudadano docente, ciudadano padre, ciudadano gobierno, ciudadano empresa. Si hiciéramos el ejercicio con 20, con 50 o con 80 personas que tenemos en este auditorio tendríamos entonces 50 miradas, 50 situaciones de lente, 50 singularidades plurales, diversas pero en una mirada tridimensional tendríamos 300, 400, 500 miradas. ¿Qué significa? Significa desde la metáfora de la lente, de la lente que nos invitemos a que cada uno de nosotros vamos construyendo el plano de comprensión suscitado de pronto por las formas o reflexiones que yo voy haciendo durante esta hora larguita. Para que no encontremos en esta hora larguita la uniformidad, el uniforme sino para que indiquezcamos desde la obesidad de la mirada desde el lente, singular, plural y diverso la riqueza de la gestión educativa que venimos denominando la nueva gestión educativa la nueva gestión educativa otro término, otra comprensión que pretendo ir desarrollando en el proceso mismo de la conversación la nueva gestión educativa pero bueno, intentémoslo intentémoslo bueno, invitó al auditorio a hacer una interpretación a ver cómo se ve usted si se colocan las gafas si se colocan las lentes entonces como un punto de partida para la comprensión de sujetos formación y conocimiento la nueva gestión educativa animada por la formación y el conocimiento animada por esos atributos formación y conocimiento para que la gestión no se reduzca o no se quede en una mirada determinista de las teorías clásicas de la administración como la acción como un acto de administración de procesos de recursos como un acto de aplicación de finalidades sino que la gestión educativa desde la formación y el conocimiento que es el sujeto nuevo que convoca sea una gestión educativa vital vital ¿quién nos quiere colaborar un poco con la mirada frente a esa diapositiva que tenemos al frente? ¿qué le dice esa diapositiva? te manda muy rápido sí, que debe haber una posición más al frente y no distraída según significados ahí en el campo 103 bueno, relaciona desde los ojos con los diferentes campos que encuentra en el centro de la diapositiva otras miradas por favor ojalá fluidas para que esto coja fuerza y lo disfrutemos a ver pues yo no señalo porque considero que no tenemos que señalar sino que esto tiene que ir encontrando sentido y significado y rápido rápido fluye la mirada y la palabra porque estamos hablando de gestión educativa vital vital de un movimiento de un sujeto de movimientos y movilidades diferentes matices bueno diferentes matices bien yo lo relaciono también con el también del maestro que tiene sobre sí fijas toda la cantidad de los estudiantes yo no me detuve en el campo simplemente se me vino a la mente ese maestro como centro de ese proceso de enseñanza-aprendizaje y por eso muchas veces ignora de que todos todos sus alumnos tienen la mirada o están en él y que ellos aprenden de pronto más el ejemplo del mismo maestro de su actitud de su de todo porque con las mismas gracias bien una tercera mirada a esas miradas que tenemos frente si bien puedan buenos días buen día considero que es en la escuela donde se ha depositado la confianza o sea miro todas esas miradas observo todas esas miradas toda la esperanza que la sociedad pone en la escuela desde el padre de la familia desde quien está encargado de gestionar el proceso de formación de adquisición de conocimiento en síntesis es eso es la esperanza nosotros confiamos en que de la escuela va a salir un ser con unos conocimientos para saber hacer y para saber convivir gracias como gestora lo que me me dice esas imágenes de una mirada de 360 grados y una mirada incluyente veo azules verdes grises entonces a mi me diría es una mirada de 360 grados incluyente yo pienso en una mirada en una sola realidad pero muchos miradores es decir la realidad la imagen está posicionada desde el que mira son muchos los que miran pero la realidad de la gente me parece es una sola realidad muchas gracias buenos días soy Alejandra Londoño del colegio del carmelo y estoy interpretando la imagen aparte de los ojos que se visualizan también está la interpretación de las palabras que están escritas como sinónimos y como antónimos determinando el significado en español entonces podemos encontrar estos estudiantes que tienen unos conceptos muy parecidos pero también quienes están con unos conceptos completamente diferentes a los que nosotros pretendemos brindar en el aula o más bien acompañar en el aula entonces debemos ser abiertos a ese tipo de estudiantes así como los hay de los ojos azules claros más oscuros también los hay de opiniones divergentes opiniones muy distintas y opiniones muy similares todos son incluyentes como lo decía la profesora muchas gracias por acá tenemos también bueno vamos a a la última entre comillas para los otros van entrando en la medida en que vamos desarrollando el tema sí por favor aquí hay levantado la mano alguien sí apelada la profesora sí buenos días yo puedo interpretar de la imagen la gestión educativa desde muchas miradas desde muchos ángulos el hecho que el ojo esté de diferentes colores porque tiene muchos matices la gestión educativa vista desde diferentes puntos y a su vez de una manera descentralizada diferente a lo que ha sido la gestión educativa hasta hace poco muy bien bueno vamos entrando entonces con un primer plano de comprensión de una gestión educativa vital una gestión educativa en el plano de un sujeto formación y conocimiento en tanto una diapositiva que convoca la mirada múltiple y diversa y plural y nos invita a pensar las gestiones educativas pasamos de ese singular a ese plural tan interesante las gestiones educativas porque son los movimientos y las movilidades cerebro espiritual corpóreas del sujeto de formación y conocimiento que es el que convoca la nueva gestión las nuevas gestiones educativas muchas gracias a las personas que nos han dado su palabra tan inteligente pero todo tan sensible porque su misma su mismo rol y experiencia nos da mucha fuerza para que esto vaya teniendo sentido y significado bueno pero que dinámicas vamos identificando en esa diada esta gestión de conocimiento en educación como estadio emergente como nueva gestión como nuevo estadio de la gestión educativa de las gestiones educativas pues hablemos un poco de todas las dinámicas auto eco organizadoras que convoca me he valido de un gráfico ustedes estos gráficos los hago yo finalmente la forma como uno diseña los ideogramas es también dicen las corrientes psicológicas que es fruto de así como piensa así como actúa yo hago grandes esfuerzos por hacer agradable el material pero finalmente esa es mi expresión y humildemente ya si lo entrego y ustedes tienen toda la posibilidad de decir Silvio pero eso le podría haber quedado mejor de una manera tridimensional si usa los colores etcétera por eso son las miradas de sujeto y muy bienvenidas yo me expreso con este sencillo material para tratar de hacer una relación pedagógica que me permita que esto vuelve tenga sentido y significado cuando hablamos de las dinámicas auto que es un convocante del círculo superior precisamente estamos convocando el sujeto el auto ese yo ese yo de sujeto cuando seguimos circulando en el ámbito de lo superior encontramos el eco los ambientes los ambientes en que se despliega se despliega el auto el auto el yo y termina cerrando ese círculo superior con organización ese auto en ese ambiente en esos ambientes en esos ámbitos en esos nichos pues su tendencia es a la organización a la organización por lo tanto el bucle el bucle es una triada auto eco organizadora de la gestión y a que me invita esa triada auto eco organizadora del sujeto en las en las gestiones educativas pues bueno hay un sujeto hay procesos hay ambientes hay finalidades hay instituciones hay niveles de organización social y el y los gestores educativos lo que tenemos que hacer es lograr las competencias para movilizarnos por la triada auto eco organizadora que no se agota en las fronteras de la escuela o de la institución sino que tiene que convocar los nichos los mayores nichos de posibilidad sociocultural que son las localidades y las regiones convoca entonces una escuela abierta y como el centro de la y el propósito de este evento es pensar ese currículo y como yo no soy experto en currículo pero en la medida en que me adentro a estudiar y a escribir sobre el tema cada vez veo que estos son expresiones del currículo expresiones curriculares de auto eco organizadoras de la escuela del maestro de los actores de los ambientes en donde se desenvuelven las gestiones se desenvuelven las gestiones educativas pues me parece que van teniendo mucho sentido por ese sujeto de formación y conocimiento que es lo que le compete como objeto de estudio a la nueva gestión educativa el nuevo objeto de estudio de la gestión educativa es ese sujeto de formación y conocimiento porque la gestión tiene que ser transformadora cuando hablamos de gestión educativa tiene que ser transformadora tenemos que ir dándole cuerpo corpus a la gestión educativa desde las condiciones de posibilidad y las finalidades mismas en que se mueve la educación como un gran proceso de ámbito local de ámbito regional de ámbito nacional que requiere un maestro también en despliegue y una comunidad educativa en despliegue que no se agota como vamos a ver más adelante de pronto cuando miremos casos particulares que han estado muy encerrados en los gobiernos escolares o en los manuales de convivencia o en las o en los criterios organizacionales de las instituciones y son cerrados frente a lo que hoy se requiere la escuela abierta a la localidad la escuela abierta a la región por el papel que se va reconociendo a la educación y el conocimiento como las tecnologías de punta en el mundo hoy tecnologías de punta en el mundo hoy entonces le llegó al maestro le llegó a la escuela un nuevo rol de liderazgo transformador que exige niveles de conciencia profunda niveles de conciencia profunda comprometirse por comprometerse con los estudios de alto nivel con la investigación y la innovación para ser congruentes con esos desafíos de sociedad que están emergiendo hoy con mucha fuerza y que están perfilando una nueva escuela un nuevo maestro que también ustedes lo vienen logrando porque nuestros maestros cada vez son más cualificados cada vez son más competentes y cada vez son muestra de garantía de la sociedad para ser líderes transformadores que es una condición de gesta de las nuevas o emergentes gestiones educativas el círculo del medio amarra entonces esa dinámica autoorganizadora en gesta y en gestión sujeto de formación y conocimiento cuando hablo de conocimiento es porque tiene que ser gestor y productor de conocimiento pero que no se agosta no se agota en la gesta en gestar y producir o formular el proyecto sino que también tiene que comprometerse con los procesos subsiguientes vitales que es lo que viene a caracterizar cuando a mí se me pregunta y en qué consiste la gestión de conocimiento la gestión del conocimiento se agota en la formulación en potenciar la idea y a quién le corresponde el desarrollo de la idea a quién le corresponde liderar la transferencia a quién le corresponde visibilizar los hallazgos a quién le corresponde comunicar los hallazgos a quién le corresponde hacer los procesos de retroalimentación que se dan desde la idea y la formulación incluso en términos de la economía del conocimiento quién vende quién comercializa quién coloca la marca eso es lo que finalmente traemos de la de la economía del conocimiento el conocimiento como un valor como un intangible que genera cambios y transformaciones y que está entrando con mucha fuerza en la educación y que el cuidado que debemos tener es que no la atrape como lógica de mercado sino que sea desde la innovación y la investigación educativa de nosotros los maestros en el sistema distribuido de conocimiento como lo vamos a ver más adelante que le vamos sacando partido como rasgo de humanidad y de humanización que es lo que le correspondería a la educación y a la escuela pero bueno esta gestión de conocimiento convoca también marcos disciplinares es un asunto complejo es una materia compleja mire que la gestión las nuevas gestiones educativas centradas en el sujeto de formación y conocimiento convocan entonces la inter pluritransdisciplinariedad que es una expresión de la malla el tejido de conocimiento complejo un conocimiento es complejo cuando resiste los atributos inter plurimultidisciplinares porque se dejan afectar cuando se dejan afectar en la transdisciplinariedad aparece un nuevo método la transdisciplinariedad crea un nuevo método una nueva manera de abordar el problema crucial esas nuevas gestiones educativas ya tienen que llegar pero se apoyan en uno de los cuarentes de la epistemología lo tenemos acá en rojo vamos a recordar que la epistemología perdónenme si lo hago de manera muy muy simple pues convoca la pregunta por las condiciones de posibilidad del conocimiento científico sabemos que la epistemología nos coloca a tono con la reflexión del conocimiento científico en el marco de las ciencias en el marco de las disciplinas en esta gestión de conocimiento es muy fuerte la reflexión epistemológica porque todavía aunque vamos a ver cómo hay que ir haciendo el giro o el tránsito todavía ese asunto de conocimiento creemos que la única explicación la encontramos por la vía del conocimiento científico reconocido por la comunidad científica y académica y si nos va quedando por fuera la otra franja de conocimientos humanos que también ayer decían que bueno eso es sabiduría pero que en búsqueda de un principio democratizador del conocimiento esa otra franja de conocimientos humanos que anteriormente cuando estudiábamos filosofía nos decían eso es de tercera categoría porque son conocimiento popular conocimiento vulgar conocimiento de la calle y eso no cuenta porque cuenta el conocimiento científico como el estudio de esta gestión del conocimiento le va encontrando el giro el quiebre en donde la epistemología tiene su palabra pero no se agota exclusivamente en la epistemología aunque en algunas discusiones hemos estado presentes y me dicen Silvio eso mejor lo organizamos con una figura de las epistemologías de la gestión bueno no sabemos si por ahí puede ser la vía o seguir reconociéndonos en otras posibilidades de planos de explicación y comprensión que con toda la riqueza la tradición y lo que nosotros tenemos como profesores investigadores que siempre nos paramos en los estatutos de cientificidad pues realmente vaya convocándose a que también nos paremos en otros si no estatutos otros planos de humanidad otros planos de comprensión de las realidades humanas y sociales y culturales el segundo plano de tipo disciplinar de perdón plano de conocimiento está en la investigación aplicada por vía de las TIC cuando abordamos el tema gesto o gestión de conocimiento en educación también echamos mano de estas herramientas sobre todo porque este plano de comprensión está animado desde la matriz transformadora del mundo hoy que es la triada conocimiento comunicaciones información parados un poco en los paradigmas cunianos de Tomás Kuhn como ciencia normal podemos en un momento dado que todas las afectaciones que se están viviendo en la sociedad en la escuela en la educación todas esas nuevas formas y maneras como están estallando los acontecimientos de la vida educativa social cultural y económica pues están sencillamente son expresiones de la matriz de dominación entonces por eso las TIC tienen mucha fuerza sobre todo porque convocan el aprendizaje expandido como vamos a ver ahora que nuevos aprendizajes requerimos en la escuela desde la gestión educativa para comprender las nuevas gestiones miren que nuevos aprendizajes para comprender vamos a mirarlos porque entonces esto no puede seguir asunto asunto forzado y estableciendo la discusión y manteniéndola si las TIC son importantes si tienen bondad si desplazan el maestro o el maestro ya esos son anacronismos ahora hay que pensar en otros planos más profundos desde la comprensión de mundo y de matriz de dominación donde es que tenemos nosotros allí un instrumento potenciador de la gestión de conocimiento además porque está produciendo está generando comunidades comunidades de sentido como las comunidades de práctica y las comunidades virtuales en todas estas expresiones que estamos entendiendo por cibersociedades ciberespacio en una figura nueva de territorio etcétera etcétera la teoría organizacional también en gestión de conocimiento echamos manos de allí porque todos los que han estudiado gestión educativa pues hemos de recordar en los cursos sobre todo iniciales del pregrado o el posgrado que los temas los primeros temas que abordamos en la formación es eso de tratar de dilucidar la gestión educativa en qué plano el conocimiento se mueve si es una disciplina si es un saber si es una práctica social si es una acción pero todo caemos realmente en la ciencia madre si es que es madre porque ya no hay ninguna ciencia madre así como la filosofía en su momento fue madre y la administración sigue siendo madre de los gestores de conocimiento y gestores educativos hoy ya no hay ciencias madres sobre todo en las comprensiones de las ciencias sociales del nuevo orden ya no tenemos ciencias madres ni tenemos ámbitos mayores sino que tenemos muchísimas posibilidades de ciencia y de conocimiento pero de todas maneras la teoría organizacional esa que venimos estudiando desde finales del siglo XIX con las experiencias clásicas de Fayol de Taylor y que nos venimos y que han creado a lo largo del siglo XX escuelas de pensamiento un siglo tan rico en pensamiento administrativo también vamos a echar mano de los aportes que nos va a dar la teoría organizacional pero no agotar la gestión exclusivamente en la teoría organizacional mirar para que nos sirve para fundar para fundamentar para aclarar la idea etcétera etcétera pero no para subordinarnos de manera exclusiva a la teoría organizacional porque caeríamos nuevamente en que es la buena ciencia la buena ciencia la que viene por la vía del conocimiento científico y estamos entonces desperdiciando y abandonando la teoría que también producen las conversaciones los pensamientos de las nuevas realidades humanas de las otras realidades humanas y finalmente esta dinámica autoorganizadora de la gesta y gestión de conocimiento convocar la contabilidad hablarles a ustedes de contabilidad pues ante ustedes a mí me dan a mi cátedra pero aquí no es debe haber salto ni tiene que haber salto sino que estamos enfrentados en gestión de conocimiento a la ingeniería de intangibles ya pueden ustedes consultar en el sistema web a a burset burset con el agujero blanco si alguien tiene ahí posibilidad de meterse tenemos los estudiantes de maestría trabajando la perspectiva no matematizada como asunto de planificación sino como asunto de visibilidad de los escenarios que la educación y los investigadores tenemos que anticiparnos a visibilizar los escenarios frutos de la matriz de dominación por lo tanto hablar de gestión de conocimiento es hablar de intangibles y los intangibles también hoy son ingenieriles los intangibles también hoy tienen su contabilidad su contabilidad también tienen los índices de productividad porque de alguna manera son riqueza de las organizaciones y como tal hay que dar cuenta en un momento dado cómo van cómo va ese sistema de sostenibilidad y sustentabilidad de la organización y de la escuela frente a las demandas socioculturales donde tiene que actuar y ya para ir cerrando este otro este otro gráfico o esquema como bueno esquema esto está convocando una figura que está entrando con mucha fuerza y que la vamos a desarrollar más adelante en esta conversación y son las comunidades de conocimiento preguntas sugestivas para cuando llegue el tema y será que en la escuela en la localidad la nueva gestión educativa va a lograr trabajar con comunidades de conocimiento ¿qué es eso de las comunidades de conocimiento a nivel local lideradas por la escuela y qué rol tendría allí el maestro en esas comunidades de conocimiento tercer plano de comprensión ya he insinuado que un componente disciplinar o de conocimiento muy importante de la gesta gestión es el plano epistemológico que lo tenemos en la columna vertical pero que tiene que conversar con el plano ontológico de la realidad ¿para dónde voy yo con este esquema? por favor hasta ahí ¿para dónde voy? voy primero de manera didáctica a ir caracterizando los modos de las nuevas gestiones educativas desde los nuevos modos de producir conocimiento mi invitación siempre ha sido esa ¿desde dónde está parado Silvio para que conversemos de gesta gestión de conocimiento estoy parado desde la producción de conocimiento desde la gesta de conocimiento para ir dándole a la gestión educativa objeto nuevo objeto de estudio nuevo objeto epistémico nuevo objeto que se deje indagar comprender y que desde la investigación y la innovación nos vaya dando posibilidades si no este estatuto de cientificidad al menos de reconocimiento muy fuerte en el seno del sistema distribuido de conocimiento el primer el primer la primera el primer eje vertical vuelve y juega cuando estamos pensando la gestión desde el plano epistemológico desde el plano de la ciencia desde el plano de la gestión de conocimiento estos son cursos obligados de los cursos de formación del pregrado y el progrado en la materia lo toco muy rápido porque ustedes ya han estado trabajando mucho en ese tema rasgos o atributos convoca el conocimiento explícito todo lo que no esté en los corpus de conocimiento en los corpus teóricos de conocimiento todo lo que no consideren los estatutos de cientificidad recordemos que los estatutos son las jurídicas de las disciplinas y si inicialmente estuvimos de acuerdo que la gestión educativa es una disciplina social en gestación muy enanita como lo es la administración pública como lo hemos estudiado porque desde el principio la primera se ha dejado invadir por las ciencias de la educación y la administración pública se ha dejado invadir por las ciencias que ha llamado madre como la ciencia política el derecho y la sociología reveriana de Max Weber eso mismo ha pasado con la educación la educación ha querido en su eje de sentido que es la pedagogía hacer la búsqueda de estatuto de cientificidad de la pedagogía pero cuando van los estudiosos a hacer el debate se encuentran que está invadida de la sociología de la psicología de la administración de la sociología y a eso le llama ciencias de la educación y todo pretende explicar el de allí asunto que no vamos a discutir perdón no lo voy a trabajar no corresponde pero creo que en las mentes de ustedes también tiene que ir perfilándose como se ha ido dando esa discusión en la búsqueda de un plano disciplinar para la gestión educativa lo que viene por esta vía nos lo han dicho es la buena ciencia y todo lo que no sea explicado admitido por las jurídicas de los estatutos de cientificidad no es conocimiento científico y nosotros los maestros estamos muy subordinados porque como es tan débil la investigación educativa la investigación pedagógica y más débil aún la innovación no sólo en la educación sino en el país porque estar en el séptimo puesto de indicador de ciencia y tecnología en América Latina séptimo puesto o 56 puestos en pruebas de idiomas en el mundo etcétera etcétera datos datos pues nos está indicando que es débil el sistema de ciencia y tecnología que es débil la producción científica en tanto allí el sistema educativo tendría también una palabra no es objeto de discusión pero al menos de contexto ¿quién o quienes califican o hacen control de calidad cuando se trata de pensar la gestión educativa las gestiones educativas en el marco de los planes disciplinares pues son las comunidades académicas o científicas recordemos y también va a ser objeto de desarrollarlo más adelante que vamos a entender por comunidad académica y que vamos a entender por comunidad de sentido y cómo nos vamos a mover en las nuevas gestiones educativas en esas comunidades de conocimiento que están naciendo y floreciendo con fuerza y que será un tema obligado a nosotros los maestros de estudiar a todos los maestros los nuevos signos de las gestiones educativas porque si no se nos convierte la escuela en nuestro trabajo en un mecanicismo en un determinismo en un nudo que finalmente lo que hacemos es contar los días para jubilarnos y perdemos trasegar la vida y encontrarle vitalidad al rol y a la labor docente en cuya sociedad está muy esperanzada que seamos los maestros bien formados bien preparados al más alto nivel que aprovechemos el momento histórico de recuperar nuevamente el rol de maestro la dignidad del maestro y el rol que va a tener la escuela en estas nuevas sociedades que están emergiendo las comunidades académicas nos dicen dicen desde sus jurídicas que investigar por qué investigar para qué investigar qué hallazgos necesita cuál es el control de calidad si son de calidad los hallazgos y nos dicen dónde hay que visibilizarlos todo el sistema de pool index a nivel de Europa de América Latina de Colombia las búsquedas de visibilizarnos es sencillamente en esas fuentes que son las de reconocimiento y las que hoy los sistemas de calidad reconocen como sistemas de normalización pues nos ponen allí y el problema no es que nos coloquen allí sino que si hay conciencia profunda y racionalidad crítica que es lo que le corresponde al maestro y le corresponde a la escuela pero también en el vértice encontramos atravesemos ya en letra en letra amarilla que no se ve el conocimiento tácito ahí encontramos ese sujeto ese amarillo que no se ve allá falló la secretaria ve fallé fallé yo que fue el que hice los materiales ayer hablaba muy bonito de los colores y yo pues ponía mucho cuidado porque pues no no conozco ni bueno del tema entonces yo hice como esfuerzos y no aprendí mucho pero bueno me quedó la idea del asunto del color aparece en el vértice en el vértice el conocimiento tácito es decir ya viene aquí ese sujeto ese sujeto oculto ese sujeto oculto que posiblemente no lo hemos aprovechado y cuando digo aprovechado estoy ya parado muy en el término de la economía del conocimiento porque ese sujeto tiene conocimiento implícito tiene conocimiento tácito tiene conocimiento oculto ese cerebro en espíritu y piel e inteligencia y en cognición es una máquina hipercompleja en términos de los escritos del profesor Morán de una máquina hipercompleja cómputo y computante cogito y cogitante pensante potenciador potencializador progestor y productor miren todo lo que hay en la cabecita de nosotros pregunta estamos aprovechando el potencial del sujeto que tiene conocimiento tácito o seguimos aprovechando el conocimiento explícito que viene por vía de los cánones de la dimensión epistemológica ustedes pueden consultar quienes quieran profundizar los tipos de conocimiento explícito y tácito pueden consultar a Mishael húngaro que les voy aclarando quienes quieran seguir profundizando en el tema y que cogen muy las experiencias de Norteamérica pero que se hacen vida en la cultura japonesa y que Japón con todo lo que pasó en posibilidad de experiencia americana comienza a darle fuerza a los sistemas educativos y a la sociedad para trabajar la riqueza desde el conocimiento tácito que tiene la gente y el mundo entonces se dividió y tiene dos taxonomías Norteamérica que trabaja con el conocimiento explícito compra las patentes sabe sabe quién hace la investigación sabe dónde están haciendo investigación y qué es lo que necesita no le interesa formar los investigadores considera que es un proceso muy lento en tanto el sistema educativo americano no privilegia la formación de investigadores pero al otro lado al otro lado la generación de riqueza se da desde el capital humano social intelectual de su gente y el sistema educativo se desborda precisamente a formar en semilleros y en jóvenes talentos a que realmente los que van a soportar el asunto de la pregunta por la riqueza de la economía y la sociedad en este en este país este vértice nos convoca la línea horizontal y es la dimensión ontológica del conocimiento y por qué hablamos de dimensión ontológica porque aparecen las preguntas de la vida y las preguntas de la sociedad como nuevas preguntas con lo que llaman cuando hay un asunto que suena la sirena a ver por qué suena la sirena una emergencia como un grito una alarma prácticas cognitivas y sociales porque la matriz de dominación que afectó la sociedad que la intervino la desequilibra y les pide nuevos valores nuevos espíritus y nuevas maneras de comprensión y actuación o sea de gestión implica 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 que entonces emergen preguntas de la sociedad preguntas de la cultura preguntas de los ciudadanos que no se sienten reflejadas o trabajadas por vía de la coordenada vertical y algunos círculos de conversación nos han dicho por qué si tal ha sido el auge de la ciencia y de la tecnología e innovación por vía de la dimensión epistemológica y la buena ciencia y las comunidades académicas científicas por qué es tan vertiginoso por qué tanto conocimiento y por qué tanta desigualdad tantas brechas en la sociedad tantos problemas de sociedad ayer lo comentaba acá el director de investigaciones ojo aquí en este escenario si tenemos premios Nobel de economía y tenemos investigación económica el por qué las crisis de Europa por ejemplo son las preguntas que está haciendo la sociedad quiere decir que la sociedad un poco de la lectura hermenéutica está en una desesperanza frente a la riqueza del conocimiento que es muy fuerte por la vía del modo uno y que tiene que ir configurando nuevas maneras de producir conocimiento desde sus preguntas conversando desde luego con el modo uno pero se está generando un nuevo ámbito una nueva manera de hacer investigación con pertinencia social y eso le corresponde también en alto grado a la nueva escuela a las nuevas gestiones educativas para ir perfilando los sistemas de investigación y innovación de los sistemas educativos locales que no se agotan necesariamente en las preguntas de los profesores sino que tenemos que trabajar las preguntas de los profesores con las preguntas que está haciendo la sociedad y darse un proceso de negociación de negociación cultural para que empiece a lograrse en alto grado resolver las preguntas que se está haciendo la sociedad que posiblemente no son las preguntas de los académicos bueno allí tenemos problemas cruciales nuevos quiere decir nuevos problemas que aparecen en la sociedad la figura de contextos de aplicación esa discusión entre lo global y local en un mundo de interacciones permanentes esa pregunta de pertinencia de contexto de la escuela en relación con la localidad con la región con el mundo pues cuando se focaliza alrededor de problemas le está dando contexto es un conocimiento en gestión educativa que va adquiriendo foco que va adquiriendo nicho y por lo tanto el conocimiento que se produce es para ese contexto de aplicación desborda entonces una de las características generales del conocimiento científico que aprendimos nosotros en las clases de metodología de investigación cuando iniciamos nuestra carrera de pregrado de las 11 características del conocimiento científico desde Mario Bunge la cartillita que teníamos que aprender para que todo lo que hiciéramos si no reunía las 11 características de Bunge no era científico eso se está desbordando eso se está quebrando porque aparece entonces la necesidad de atender el contexto de aplicación focalizar el nicho focalizar el nicho local global para trabajar sobre ese problema crucial el conocimiento que se necesita para la contribución a la solución de ese problema local ya lo he dicho convocan las transdisciplinaridades los nuevos métodos más adelante muy rápida voy a desarrollar porque entonces aparece una figura que los maestros debemos conocer en gestión educativa que son los sistemas distribuidos de conocimiento al aparecer la nueva manera de hacer ciencia de producir conocimiento con las preguntas de la sociedad entonces como dialogan las preguntas de los académicos las preguntas de la empresa las preguntas de los ciudadanos y se conforma una mesa de negociación de producción de conocimiento de gestión de conocimiento en la localidad y muy rápido profesor Fávez si usted me quiere interpretar entonces si yo lanzo una cometa ¿qué pasa? si lanzo esa cometa ¿qué le dice a usted cuando yo lanzo esa cometa para que no quede como entonces ¿cuál es mejor familia? si el uno la vertical o si el dos sino que simplemente como estamos hablando de un sujeto de formación un sujeto de gestas de las nuevas gestas educativas entonces ¿cuál es ese sujeto? en potencialidad en despliegue que se lanza al mundo como lo hace la cometa o quien me dice ¿por qué por qué lanzo yo entonces una cometa muy diagonal ¿qué le dice a ustedes rápido el ejercicio de la cometa? estoy utilizando un dominio simbólico para encontrar un tercer plano pero no un tercer plano como si fuera un tercero sino como uno que convocaría el diálogo entre el uno y el dos las dialogicidades a ver ¿por qué lanzo yo la cometa cuando yo cuando vieron que yo venía como como separando como insulando las maneras pero de un momento a otro lanzo la cometa y eso tiene que tener como una como una lectura de ese dominio simbólico que yo estoy utilizando que es la metáfora doctor Silvio si seguramente la pregunta en la gestión educativa es presente es una pregunta en múltiples miradas como se lo plantea inicialmente que la cometa bien lo representa y con eso quiero decir que la agencia educativa hoy debe estar preguntándose entre muchas cosas por ¿dónde está el conocimiento en la escuela? ¿dónde está ese conocimiento en la escuela y en la representatividad por ejemplo del modelo de Náquita Keuchi donde que es que de la escuela es conocimiento tácito y que de la escuela es conocimiento explícito pero ¿cómo ese conocimiento está permitiendo transformar realidad? si la escuela si la escuela que gesta conocimiento no está aportando al desarrollo de la comunidad no está pensando desde ahí las maneras de atender los problemas contextualizados de esa comunidad educativa seguramente se está quedando simplemente lo que usted ha denominado o ha explicado muy bien modo uno preguntas de conocimiento aisladas a la realidad pero entonces si su escuela o si nuestra escuela entendiendo escuela como cualquier institución de educación desde la básica hasta la educación superior está reconociendo su investigación su currículo su gestión educativa a la base de las necesidades de la comunidad a la base de las necesidades de la región estamos pensando programas de educación superior de acuerdo a las necesidades de la región del país y de todo el mundo estamos dialogando también en las particularidades de efectivar la ciencia desde el modo 2 y cuando la escuela la universidad los directivos docentes los profesores hemos comprendido que producir conocimiento tiene una razón de ser y es la transformación de lo otro la transformación del otro seguramente la cometa está preparada para volar en el sentido de que ya estamos hemos dispuesto los recursos los medios para que ella vuelva ya está bien edificada está armada tiene una buena cola para que pueda pilotear muy bien seguramente está muy bien diseñada sus varas el tamaño es proporcional y la cuerda es tan larga que podrá elevarse tan alto en la medida en que también la escuela pueda llegar muy alto porque ha entendido que la razón de ser de su conocimiento está dada para transformar para aportar a la sociedad bueno gracias profesor faber bueno sacándole provecho a la intervención del profesor faber nuestro profesor en la facultad de educación que dirige el grupo de investigación de formación de educadores estudioso también del tema de la gestión educativa y la gestión del conocimiento aquí voy a resumir muy rápido porque incluso este material yo quiero que ustedes se lo lleven no como modelo sino por si algunos consideran que puede entrar a formar parte en las conversaciones o a profundizar porque algunos estarán empezando otros hace mucho rato están trabajando en el tema pero es de estudiosa es de obligada de obligado estudio para un maestro hoy es de obligado estudio porque también nos quedamos estudiando mucho perdónenme y me van a dar una madería me van a hallar al cadarzo por la pregunta por la enseñabilidad y la educabilidad y lo digo pues porque el peor Gustavo si me escuchara aquí me daba los argumentos y me decía siéntese yo soy su gran maestro y le diría si sigue siendo mi gran maestro pero esos otros asuntos de contexto del nuevo contexto como estos temas no podemos dejarlo exclusivamente al especialista al menos tenemos que leerlo y discutirlo no para aprenderlo en memoria sino para encontrar lo que el discurso que hace mucho rato yo soy normalista y me estaban hablando mucho hace algunos hace muchos años de la escuela abierta de la escuela sin frontera y nunca encontré la escuela abierta de la escuela de frontera y ahora volvemos a hablar de la escuela abierta de la escuela de fronteras y me preocupa que en 15, 20, 50 años todavía sigamos hablando y la escuela no se abre porque el maestro tiene que ser estudioso y debatir al más alto nivel estos nuevos signos de humanidad y signos planetarios pues bueno como les he dicho que así como escribo de pronto es mi estilo así como caritieso esto lo había podido hacer con unas bolas con unos con colores muy elegante muy atractivo pero humildemente yo coloco de la manera como encontré el recurso a mí me gusta mucho tomar 3, 4, 5 autores y ponerlos a hablar desde las pretensiones de lo que yo estoy explorando en los textos haciéndole algún algún rasgo ejercicio hermenéutico de manera que cuando yo vaya a conversar con mis estudiantes en los seminarios de maestría doctorado o si me tocan el pregrado puedan conversar con los estudiantes desde lo que yo también estoy haciendo búsquedas y sirven como pretextos para animar la conversación Jiménez Buedo ella es María Jiménez Buedo de la Universidad Autónoma Nacional Autónoma a distancia de Madrid esta profesora investigadora conjuntamente con otros investigadores de Europa aprovechando estas discusiones de los nuevos modos de producir conocimiento modo 1 modo 2 se han atrevido a hacer ejercicios muy interesantes entonces como pasar de la ciencia académica modo 1 o de los paradigmas de la ciencia normal de Tomás Kuhn pasar a los a la nueva ciencia o sea la ciencia posacadémica que es la ciencia y la sociedad el modo 2 como pasar de ese mundo intelectual a un paradigma crítico etcétera etcétera a Gibbons que es la persona que fue la persona que animó la discusión en el foro mundial de la UNESCO y se atrevió a plantear la pregunta por la pertinencia de la educación superior que educación superior para el siglo XXI lo puso en prueba de pertinencia y plantea el modo 1 y el modo 2 de producir conocimiento y le dice universidad usted está atrapada en el modo 1 por favor está perdiendo espacio porque la sociedad está pidiendo otros actores que se están generando el conocimiento que requiere y usted universidad perdió el espíritu crítico que la historia de la humanidad reconoció se incrucijó en los sistemas de aseguramiento de calidad en la liga de mercado se olvidaron instituciones de mercado y perdieron el patrimonio de ejercer el liderazgo de alonamiento de la sociedad ojo búsqueda de pertinencia reconozca que hay otras maneras de hacer ciencia reconozca que hay otros saberes que están pidiendo a gritos que se sientan a la mesa con ustedes como academia y como un actor más para que realmente trabajemos sobre los problemas cruciales de sociedad Morán Edgar Morán es un autor invitado permanente de nuestra maestría sabemos que Edgar Morán es un expositor del pensamiento complejo uno de tantos quizás uno de los más connotados en los tiempos de hoy y que está haciendo asesoramiento a las reformas educativas de la Unión Europea y tiene palabra muy fuerte ya en América Latina porque ha ido creando universidades en América Latina que van impulsando este nuevo pensar pensamiento complejo y nuestra maestría en la Universidad Católica de Manizales viene hace 14 años apuntalando como esta nueva mirada de entender la educación y entender la investigación desde la complejidad tomo a Sotolongo y a Delgado Pedro Sotolongo y a Delgado ellos son investigadores cubanos se han ganado el premio de la CLAD la CLAD es el Consejo Nacional de Ciencias Sociales para América Latina que queda en Argentina y han ganado ellos se han ganado desde la sociología dinámica una formación para América Latina sobre lo que son las nuevas ciencias las ciencias sociales de tercer orden que son las que están emergiendo y que las facultades tendrán que empezar a pensar las facultades que están en las universidades para pensar las nuevas ciencias para que sean también congruentes con los nuevos desafíos de las ciencias sociales de América Latina y desde allí entonces yo voy a dejarles este cuadrito este esquemita para que usted vean sigan profundizando que atributos y rasgos tiene sigue teniendo el modo 1 desde estos autores el modo 2 con dimensión ontológica y algo que es bien importante entender cuando se lanza la cometa que está invitando a la desontologización es decir a los quiebres o rupturas y allí encontraríamos nosotros en las quiebres o rupturas un diálogo entre la ciencia y la sociedad un pensar sistémico de los problemas un pensar abierto y crítico de los problemas unos saberes de nuevo orden desde Sotolongo y Delgado unos saberes de humanidad de la humanidad desde Morán y unos principios del pensar complejo desde Morán por lo tanto a la gestión educativa le está convocando una figura que hoy se está denominando la revolución inadvertida ¿cómo entender la gestión educativa en el marco de la revolución inadvertida para América Latina? lo dejo solo porque ya el tiempo se me está agotando lo dejo todo como una línea de discusión o trabajo que ustedes de alguna manera les puede interesar les dejo también un gráfico que he elaborado buscando como pertinencia en el tema de qué es eso de la gesta y la gestión de educación sobre todo desde las teorías de los capitales humano relacional estructural que tampoco tenemos tiempo de desarrollarlo pero es que ustedes los consultan incluso por el sistema web en el marco de la economía del conocimiento van a tener claridad de sus postulados y criterios para ver qué aplicabilidades podría tener en los sistemas educativos a través de la gestión educativa y para ir cerrando estas reflexiones requieren requieren por parte de la escuela por parte de la universidad y por parte del sistema distribuido de conocimiento vuelvo e insisto si la gestión la nueva gestión educativa no trabaja en la mesa de negociación con los gobiernos con la empresa con la sociedad con los ciudadanos organizados y allí está el maestro va a ser muy difícil seguir posicionando una escuela abierta en el marco de la localidad y en el marco de la pregunta por el desarrollo regional hermana usted como decana los decanos de educación los profesores de posgrado considero que es un tema que hay que estudiar muy fuerte en las facultades de educación y es el tema de los aprendizajes entonces todos estos asuntos que nuevos aprendizajes convocan convocan que es lo que hay que aprender para ir comprendiendo y tener conciencia profunda sobre esta mirada de la gestión de conocimiento en revisiones que he hecho de muchos autores en muchos sistemas virtuales y de comunidades académicas he identificado cinco nuevos aprendizajes que hay que empezar a trabajar con los estudiantes con los profesores con los directivos con los gobiernos hacer círculos de conversación local y regional para ir posicionando estos nuevos rasgos de cultura regional desde la escuela desde la escuela me refiero a los primero aprendizajes adaptativos aquí no estoy hablando de teorías del aprendizaje aquí no estoy parado en los estatutos de cientificidad de la psicología aquí estoy parado en un plano de comprensión de realidad que nos dicen de ese plano ese plano macro mano monocromático al plano policromático diferentes colores para que hayas gesta no podemos seguir trabajando o agotando la gestión únicamente en la pregunta en la identificación del problema o en la descripción del área problemática si se mantiene el interés por la pregunta por el problema y por la problemática es porque seguimos parados en la estación epistemológica es porque lo único que aceptamos es el conocimiento explícito el que está documentado el que está en las impreso en las autopistas del ciberespacio visibilizado en las fuentes de los public index si aceptamos que únicamente es el pensamiento teórico el que está estatuido el que está en los estatutos en los corpos de conocimiento de las ciencias y si seguimos buscando únicamente el interés pragmático sencillamente nuestro trabajo como maestros y como gestión sigue siendo una búsqueda por eficiencia y por eficacia y allí a pesar de que eso hay que hacerlo estamos únicamente dándole crédito y resultados a lógica de mercado y eso está bien que se sigan promoviendo los aprendizajes adaptativos habría que pensar a ver a usted que está con su grupo de gestión de conocimiento allá en Manizales cómo cómo hay que trabajar con los profesores y los estudiantes estos nuevos aprendizajes para comprender las gestas y las gestiones aprendizajes 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 generativos generador potencial potenciador ¿qué es eso? ah ya es el tránsito de la pregunta del problema la problemática a encontrar un sujeto en la problematización y cómo vamos a aprender con los estudiantes con los profesores directivos con los gobiernos cómo vamos a aprender ese plano del aprendizaje generativo generador potencial potenciador bueno es porque ya tenemos que formarnos en problemas cruciales de conocimiento y no seguir abusando de las preguntas cuando el profesor de metodología de investigación lo primero que le pregunta el primer día al estudiante es ¿y cuál es su pregunta? ¿y cuál es su pregunta de investigación? es una pregunta de mantenimiento es una pregunta de mantenimiento favorece el aprendizaje de mantenimiento pero no sabemos si es el primer ejercicio que hace el profesor de metodología está potenciando aprendizaje generativo y en qué momento la pregunta se va volviendo problema crucial como lo hemos venido desarrollando en los otros materiales la estación del conocimiento es ontológico por la vida estácito porque está en el cerebro el espíritu y la piel y no lo hemos aprovechado se impone el pensamiento epistémico como construcción de nuevas realidades desde la escuela y los saberes son instituyentes y constituyentes no están estatuidos no están en el marco hay que crearlos hay que imaginarlos hay que construirlos porque la teoría no solo se da en el plano uno sino que también teoría se construye en el plano dos hay que trabajar muy fuerte el tema de qué son los aprendizajes colectivos interactivos y emprendedores un poco me los he imaginado desde los principios de la UNESCO del aprender a ser gestor aprender a aprender ser gestor a vivir junto como gestor un gestor que aprenda a articular articulando sujetos procesos organizaciones un cuarto aprendizaje el aprendizaje aumentativo expandido porque ya aquí cobra mucha fuerza en la realidad argumentada y la realidad argumentada pues la podemos vivir desde la realidad epistémica sociocultural fáctica de hecho pero también cobra mucha fuerza en la realidad virtual porque se imponen las comunidades virtuales las comunidades las cibercomunidades las ciberculturas las cibersociedades y nuestros profesores estudiantes y la gestión educativa la nueva gestión educativa está trabajando estas nuevas figuras que están apareciendo que son de tercer orden de las que Pedro Sotolongo y Carlos Delgado cubanos ganadores del premio de la Sociedad Dinámica para América Latina nos invita a pensar las ciencias sociales de tercer orden esas nuevas ciencias esas nuevas expresiones de ciencia ¿quién las está estudiando? ¿se las están dejando solo en la maestría o el doctorado? ¿o los estudiantes y los profesores de carne y hueso? nos interesa aprender cómo se aprende actuar en esas nuevas sociedades y finalmente un quinto aprendizaje que hay que trabajar muy fuerte es el aprendizaje invisible e inesperado ¿qué es eso? de aprendizaje invisible e inesperado ese que se aprende en las redes redes ese que procura otras formas de gestar y producir conocimiento porque hay muchos locos no locos locos muchos croquis muchos territorios muchos ámbitos muchos nichos y porque los valores que se imponen hoy en la gestión son valores ónticos por la vida las nuevas virtudes dejo pues allí también como materia de estudio la pregunta por bueno ¿qué nuevos aprendizajes? y ¿cómo nos tenemos que ir formando en los aprendizajes? que no se agotan en las teorías psicológicas sino que son planos para comprender las nuevas realidades les dejo también un circo un circo de toros debo confesar que aquí fue Giselle que me ayudó hermana Giselle porque mire que me salí del del esquema y me lanzó Giselle me ayudó a pensar bueno y todo eso que el profe Silvio está está comunicando está invitando a conversar que también mucho de eso está ya en las autopistas del ciberespacio y en los impresos del lomo pero que si también tiene mucha fuerza de sujeto porque esto lo he trabajado yo con el grupo de investigación esto yo lo trabajo con mis estudiantes aquí también hay mucha expresión de sujeto claro a la libre mirada y crítica de quienes con quienes conversemos este circo sencillamente nos organiza todo lo que yo he suscitado en reflexión en la primera en este en este momento en esta gran oportunidad de compartir con ustedes este tema que si bien es novedoso posiblemente para unos si es un tema de obligado debate y aprendizaje por parte de nosotros los maestros es ahí les voy a dejar ese circo de toros para que empiecen a establecer en los círculos las relaciones las diferentes relaciones bucleicas que se van dando y que convocan a la escuela en la nueva gestión como una comunidad indagadora formadora y en formación abajo la escuela como una comunidad académica como una comunidad indagadora formadora en formación aquí ningún doctor cuando uno es doctor cuando le dan el título doctor allá que termina uno la defensa de la tesis doctoral ante Europa llama tribunal que lo hace uno temblar porque es tribunal pero son seis personas expertas con que uno conversa dos o tres horas y cuando le dicen ya usted doctor primero le decían ya es doctor puede sentarse en la silla y puede colocarse el anillo yo me quité el anillo pero el doctor me dice que me queda no me luce el anillo porque los estudiantes se quedan mirando el anillo y no y no le ponen cuidado al profesor cuando ocurre toda esa ceremonial del doctorado la pregunta que lo mueve a uno y bueno y finalmente que sigue como responsabilidad pública de un doctor que sigue que sigue que continúa como misión por eso ese doctor sigue siendo parte de la comunidad indagadora pero en formación no está acabado no es mandarín no es mandarín no está acabado tiene que ser humilde eso a veces cuesta humilde no los valores implican a quienes estudian los temas a quienes escriben temas a quienes se lanzan al ejercicio y la aventura del indagar pero dejémonos leer estamos en formación siempre estamos en formación siempre estamos aprendiendo hasta los nobles más notables del mundo en cada uno de los hallazgos aprenden y si no está la virtud de la humildad será muy difícil visibilizarse y sostenerse en el marco de la sociedad que está esperando es eso que a medida que se produzca conocimiento se ponga al servicio de la sociedad se entregue a la sociedad y ese investigador también aprende cierro entonces con la invitación inicial vuelven las lentes las gafas véalas allá arriba las gafitas tenemos que colocarnos las gafas para lograr ese sujeto plural esa mirada situando su lente singular plural diverso y preguntarnos finalizada esta conversación que suscita que suscita en nosotros ciclos de mantenimiento o sea seguir allí porque el metro cuadrado nos ha dado al menos posibilidades de sobrevivir y supervivencia y no es no conviene desinstalarnos por lo tanto es un maestro en enclaustrado un maestro en los modelos hacia adentro trabajando con aprendizajes permanentes de mantenimiento mantenerse cada cinco mil metros cada cinco mil kilómetros hay que ir a cambiar el aceite al carro por lo menos a mí me dicen profe Silvio recuerde que tiene que ir a hacer el mantenimiento al carro o en el óvalo del otro extremo o animan de pronto intereses de un ciclo potenciado generador porque tanto lo uno como el otro nos estamos moviendo en lo que metafóricamente llamaríamos nosotros ciclos de cambio los ciudadanos del mundo los padres de familia los gobiernos los educadores los investigadores los empresarios estamos moviéndonos en ciclos permanentes de cambio ya no funciona la teoría de la focalización no funciona la teoría de la focalización desde estas miradas ya no son los puntos negros ni los puntos blancos sino un mundo de color gris rata opaco por lo menos el fenómeno que ocurrió el 11 de septiembre de que año en Estados Unidos cuando se volvió la inteligencia americana en segundos demostró demostró que no es la teoría de la focalización determinista sino que requerimos ponernos otras gafas para comprender el mundo de hoy que es de ciclo de cambios permanentes y si estamos allí eso lo convocan racionalidades los de mantenimiento estamos manteniendo los en racionalidad simple la pregunta cuál es la pregunta cuál es el problema y cuál es y describe el área problema el ciclo de cambio nos invita a una mirada compleja de entender un mundo interrelacionado problemas cruciales problemas multireferenciados multicausales que no va a ser fácil medirlos con la escuadra o el compaso por la vía de las enseñanzas de Newton matematizado ahí el método científico también va va teniendo sus quiebres o vamos a convocarnos por un ciclo potenciador para que la racionalidad sea abierta y crítica y si hay aprendizajes es porque emerge un sujeto indagador y termino otra vez con los ojos